Navidad Mira a la estrella pasar Marinero, marinero Haz en tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Marinero, marinero Haz en tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Noches blancas De hospital Deja el llanto Esta noche Que el niño Está por llegar Caminante Sin hogar Ven a mi casa Esta noche Que mañana Dios dirá Caminante Caminante Deja tu alforja llenar Caminante Caminante Porque llegó Navidad Caminante Caminante Deja tu alforja llenar Caminante Caminante Porque llegó Navidad Ven Ven soldado Vuelve ya Para curar tus heridas Para prestarte la paz Navidad Es Navidad Toda la tierra Toda la tierra se alegra Toda la tierra se alegra Y se entristece el amar Tú que escuchas mi mensaje Haz en tu casa Haz en tu casa un altar Deja el odio Y ven conmigo Porque llegó Navidad Tú que escuchas mi mensaje Haz en tu casa un altar Deja el odio Deja el odio Y ven conmigo Porque llegó Navidad Tú que escuchas mi mensaje Haz en tu casa un altar Deja el odio Y ven conmigo Porque llegó Navidad Tú que escuchas mi mensaje Haz en tu casa un altar Haz en tu casa un altar Deja el odio Y ven conmigo Porque llegó Navidad